Lo primero que quiero decir es que el Gobierno de la Generalitat llega tarde. El modelo de financiación autonómico lleva prácticamente 10 años que está caducado. Nosotros hace ya dos años presentamos nuestra propuesta, el Gobierno no nos hizo caso y hemos visto que la ha presentado ahora casi anunciando la convocatoria electoral. Por tanto, sí que lo veo como una propuesta que es electoralista y que además deja muchas incógnitas. A mí me deja más preguntas que certezas. Y en ese sentido sí que diría que se coge con pinzas. Porque más allá de decir que quiere recaudar todos los impuestos, ¿de qué cuota estamos hablando, por ejemplo, de solidaridad? ¿Cuánto tiempo duraría esta solidaridad? ¿Cuánto se supone que es el dinero que le tenemos que dar al Estado por los servicios que nos presta? Por tanto, entiendo que estará más trabajada en el seno del Gobierno, no lo sé, no sé por qué no le explican. En definitiva, a mí me deja más incógnitas que certezas. Y lo que sí que le puedo decir es lo que nosotros defendemos. Primero, que esto se trabaje en un grupo de trabajo o que se trabaje en la mesa de partidos, porque pensamos que la reforma del sistema de financiación, en el caso de Cataluña, tiene que ser trabajado entre las distintas fuerzas catalanistas. No puede ser una propuesta de partidos, sino que tiene que ser una propuesta consensuada, como digo, entre distintas fuerzas políticas. Nosotros aquí sí que hablamos de una ventanilla única de desarrollar la hacienda tributaria catalana al máximo, que esté consorciada con la estatal y que, evidentemente, trabaje desde los principios de ordinalidad y de solidaridad. Porque, además, es cierto que sufrimos una infrafinanciación importante. Somos el 17% de la población y estamos recibiendo en razón aproximadamente del 13%. Y este dinero es imprescindible para poder alimentar, para poder sostener los servicios públicos de nuestro país, como educación, como sanidad, como residencias y como tantos otros.